El Colegio de Minería, hoy Palacio de Minería, aún no se encontraba totalmente terminado cuando en 1813 dio indicios de tener problemas constructivos originados por la poca estabilidad del suelo. La corteadura en uno de los ángulos de la escalera principal fue el primer reporte que se hizo y en torno a ella las primeras gestiones para el arreglo. Fue entonces que se comisionó al arquitecto Antonio Villarolea para llevar a cabo las obras en el inmueble, cuyo objetivo principal fue el dar estabilidad a la estructura y evitar eminentes colapsos. En una primera etapa, de 1827 a 1833, Villar llevó con una auténtica reedificación e intervino casi la totalidad de la estructura del edificio, dándose a la tarea de desmontar columnas y arcos, de cambiar las bóvedas de los pasillos por una cubierta a base de vigas. Sobre la escalera principal construyó una nueva bóveda de madera recubierta con materiales más ligeros, que disminuía el peso de la anterior creada por Manuel Tolzá. Asimismo, subió el nivel de los suelos del patio, añadió contrafuertes en los muros que estaban muy deteriorados y al interior de las habitaciones construyó muros más esbeltos. En la segunda etapa, entre 1834 y 1840, llevó a cabo las obras de remozamiento en aplanados y pintura de muros y techos, obra considerable tomando en cuenta las dimensiones del edificio. En la tercera etapa, entre 1841 y 1860, Villar realizó nuevas reparaciones en fachadas, cañerías, dormitorios y en el salón de actos. Concluyendo las obras de la capilla, realizó en 1860 el proyecto de ampliación del Observatorio Astronómico. Villar introdujo varios componentes modernos en el Colegio de Minería, que ya eran usados en Europa, como la bóveda de madera con tecnología que no se conocía en México. De igual forma, exploró con el sistema de ventilación e iluminación, como las claraboyas, que construyó en varios espacios, así como con las bodegas.